Hola, buenos días a todos, soy Rubrik Benetik, bienvenidos a mi canal y en este canal vamos a hablar del diseño de casas. Acordaros, he nacido para redecorar el mundo, casa por casa. He comenzado a trabajar en Florida, estaba en Nueva York, he trabajado en Londres, ahora estoy en Barcelona y aquí hay muchísimo trabajo que hacer. Así que os abro las puertas para mi universo para que conozcáis un poco mejor mi trabajo diario y a lo mejor un día voy a entrevistar a alguien de vosotros para que me expliquéis un poco el porqué del diseño de vuestras casas. Porque vamos a tener gente muy interesante en este canal. Así que bienvenidos a Toros, es un canal en el cual se va a hablar sobre todo de diseño de casas. Gracias por seguirme en Instagram, arroba Rubrik Benetik.